Y en el porfolio de la chica Diario 21, en esta ocasión, una modelo de la agencia AV Model, por supuesto, producción de nuestra agencia para Diario 21. Argentina, vamos, vamos a ganar, que esta baja, y no pega, no te deja, no te deja de alentar. El equipo está en la cancha, el partido ya empezó, y el estadio se cremete, cada vez que la Argentina a su gol. Va, 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 vamos, vamos, Argentina, vamos, vamos, a ganar, que esta baja, y no pega, no te deja, no te deja de alentar. Vamos, vamos, Argentina, vamos, vamos, a ganar, que esta baja, y no pega, no te deja, no te deja de alentar. El equipo está en la cancha, el partido ya empezó, y el estadio se cremete, cada vez que la Argentina a su gol. Vamos, 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 a ganar, que esta baja, y no pega, no te deja, no te deja de alentar. Vamos, 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 Argentina, vamos, vamos, a ganar, que esta baja, y no pega, no te deja, no te deja de alentar. El equipo está en la cancha, el partido ya empezó, y el estadio se cremete, cada vez que la Argentina a su gol. Vamos, 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 Argentina, vamos, vamos, a ganar, que esta baja, y no pega, no te deja, no te deja de alentar. Vamos, vamos, Argentina, vamos, vamos, a ganar.